Para Samba, era una excursión como cualquier otra. Me aburro, me aburro. Pero de pronto... ¡Ah! ¡No! ¿A dónde se fue? Tu amigo está en grave peligro, Samba. Ahora tendrá que viajar en el tiempo, a la época más oscura de nuestra historia. Y a partir de ahora, se hace lo que yo digo. Para rescatar al niño que lo sabe todo. ¿Un niño insoportable de antifaz y capa? Sí, ese. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Misterio! Y lograr que vuelva la democracia. La asombrosa excursión de Samba en la Casa Rosada.